Llegaré al altar de Dios, aquel que llena de alegría mi juventud. Y estaré cerca de Él, a su gracia y merced. Necesito su presencia, necesito su amistad. Llegaré al altar de Dios, aquel que llena de alegría mi juventud. Le diré, le diré, le diré, le diré, cómo le quiero yo. Le diré, le diré, le diré que lo quiero, le diré que lo adoro. Que a veces le he olvidado, que deploro su ausencia, que olvide los agravios. Con su dulce paciencia, le imploro su presencia, porque sin Él soy nada. Le diré, le diré, le diré, le diré, cómo le quiero yo. Le diré, le diré, le diré, le diré, qué lo quiero, le diré, qué lo adoro. Que a veces le he olvidado, que deploro su ausencia, que olvide los agravios. Con su dulce paciencia, que imploro su presencia, porque sin Él soy nada. Llegaré al altar de Dios, aquel que llena de alegría mi juventud. Y estaré cerca de Él, a su gracia y merced. Necesito su presencia, necesito su amistad. Llegaré al altar de Dios, aquel que llena de alegría mi juventud. Y estaré cerca de Él, a su gracia y merced. Necesito su presencia, necesito su amistad. Llegaré al altar de Dios, hasta aquel que llena de alegría mi juventud. Mi juventud, mi juventud. Yo creo en Dios, mi Dios todopoderoso. Creador, creador de cielo y tierra. Y en Jesús, en Jesús único Hijo nuestro Señor. En Jesús, su único Hijo. Él me fue concebido por obra y gracia. El Espíritu Santo nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día. Resucitó entre los muertos. Y subió, subió a los cielos. Para estar, sentado a la diestra de Dios Padre. Dios todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en Dios y en el Espíritu Santo. Y en la Santa Madre Iglesia Católica. Además, la comunión de los santos. Y el perdón de los pecados. Y en la vida perdurable. Amén. Gloria a Dios.